Esta ilusión ganó el premio a la mejor ilusión del año. Pareciera que este cuadrado está rotando, pero realmente no es así. Si miras de cerca te darás cuenta que son círculos con líneas moviéndose coordinadamente. Muy cool. Comenta si crees que fue la mejor ilusión del año y dale like y sígueme para más videos mágicos.